Eduardo, televidente, diable como habla, televisión digital, una nutrida manifestación aquí en el Parque de San Pedro Sur, exactamente frente al atrio de la Catedral San Pedrana. Entre otras cosas están solicitando, por ejemplo, dice, incapaz el ministro del FIS, Octavio Pineda, exigimos la construcción de bordos y represas, el pueblo es el que sufre. Es parte de lo que se está llevando a cabo aquí en el atrio de la Catedral Gladys Horto, una de las lideresas de esta manifestación, Gladys, protestando, exigiendo construcción de bordos, legalización de tierras, ¿qué más, Gladys? Sobre la canasta básica también, porque están en esos costos muy altos y aquí exigimos que bajen estos precios de los alimentos, si no, ya no vamos a comer. Sí. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí, esta masiva protesta que tienen? Hasta que nos den respuesta. ¿De qué lugar están aquí, Gladys? Estamos de diferentes, de Villanueva, estamos de potreríos, de cofradía, de todos los lugares. Por una serie de demandas, de peticiones, construcción de bordos, legalización de tierras, ¿qué más? Estamos... La canasta básica, familia, el transporte, el combustible, estamos por todo. Sí. Bueno, no más violencia, dice ahí, contra los niños, como puede apreciar usted, don Eduardo, patronatos de diferentes sectores, de colonias, acá, en esta manifestación, acá, protestando, no más violencia. ¿Qué más, amigo? Queremos que los niños ya anden en las calles, que los recojan por todo lo que está pasando ahorita, más delincuencia, mucho... Construcción de bordos también. Construcción de bordos, queremos que los den la Medellín, la Medellín es la que creemos. Queremos la tierra a Medellín, queremos la legalización de la tierra a Medellín, ahí está el rótulo. Andamos peleando por nuestros derechos. Bueno, este es parte de don Eduardo, televidente de Aurecoma, la televisión digital, esta manifestación, frente al parque de San Pedro Sula, esta es la federación de patronatos que lidera el señor Marco Antonio Baday, pero que aparentemente, pues, él ya no está en el cargo, o no sé realmente, porque hay otras personas que están dirigiendo esta manifestación, frente al arco de la Catedral San Pedrana, aquí, en la plena tercera avenida, donde este momento está... ...bloqueado todo el tráfico de vehículos en el centro de la ciudad. Compañeros, desde este sector está nutrida manifestación, protesta de pobladores, de barrios y colonias, de diferentes patronatos, con diferentes peticiones al gobierno de la República. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana.